Venga, podéis empezar. Se me dio muy bien. Claro, bueno. Es para aquí. Es la vida, bueno. Lo hay que jubilar se va a visitar, eh? La rampa. ¡Vol! 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 ¡Ahí va! Están muy buenos, están muy buenos. ¡Están muy buenos! ¡Esto te va a dar una bola! ¡Ehhh! Peinando desde el fuera y el por dentro! ¡Ehhh! 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 ¿Verdad, tío? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Esto era el veo, pero con mucha grasa! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenísimo! ¿Sí oye? ¡Buenísimo! 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 ¡Ai! ¿Se le encanta a la última? ¡Con el que no se iba a ver! ¡Con el que no se iba a ver! ¡Buenísimo! ¡Qué rosa igual que pesa! ¡Oh! ¡Las bravas! ¡Ana con tres! ¡Ana con tres! ¡Esta es más disociación! ¡Esta es más disociación! ¡Esto es lo que va! 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 ¡No se suena! ¡Esto es lo que va! ¿Puedes botar eso en el fondo? ¡No! ¡Puedes poner bien! ¡Vamos! 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 ¡Votir! ¡Ahora! ¡No! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? Yo no sé cuando llegó traita ¡Voy tal a favor! Es que la he hecho para antes, tío Ahora tengo que hacerlo yo Si Tiene que esperar Tiene que esperar ¿Lo dice? ¿Ese es el suelo? ¿Qué censura? Tras de la que nos falta uno. ¿Cuánto salió de tres? ¡Aplausos! 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 ¡Que venga alguien aquí! ¡Vale! 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 ¿Quién fueron los primeros? Lo primero y lo solo... Lo primero siendo que el guayal ¡Aplausos! 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 ¡Sigue practicando! ¡Pentro! ¡No! ¡André tocas en 30! ¡Gracias! Cuando acaben, tú, cuando acaben, cuando acaben Ya, ya hemos acabado ¿Han acabado ya? Vale, vale